Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en Pío 3 Remolques para hacer la review de este nuevo remolque, en este caso se trata de un modelo profesional 5020TE, es un remolque diseñado para la elaboración y venta de pizzas en general vamos a pasar a ver al detalle, es un remolque muy completo tiene 5 metros de largo por 2 de ancho como podemos ver, tiene un letrero de la marca, un letrero iluminado tenemos también unos toldos que salen de cada extremo del remolque, se puede ver acá un excelente acabado, todo fabricado a la medida vamos a ver un poquito por aquí, el detalle de los toldos de este otro extremo 2 metros por 5 del toito vamos a pasar a mirar un poquito el detalle, empezando desde acá, de la parte principal de atención tenemos una ventana amplia, contraplacada con alucin, luminarias en las ventanas tenemos también reflectores a los extremos, como se pueden ver en la parte alta tenemos una barra rebatible de madera sólida, muy buen acabado tenemos una ventanilla para caja y un exhibidor bicicula tenemos perfiles de aluminio, son un revestimiento decorativo esta es la parte frontal principal de atención esto es lo que sus clientes van a ver, va a ser la primera gran impresión de este food trailer un excelente acabado en la parte posterior, en la plataforma, tenemos un horno, un horno de ladrillo trabaja de manera mixta, funciona tanto como para leña, como a gas con una canastilla para almacenar la leña es una plataforma, con el piso de aluminio estriado es de dos ejes, como habíamos comentado al principio vamos a ver por acá atrás tenemos la chimenea del horno un excelente acabado, vamos a ver si se ve el ducto ahí se puede apreciar la salida esta es la parte posterior, con las luces de tránsito tenemos unas gatas para nivelar el remolque tenemos una ventana trasera también como podemos ver en esta oportunidad es contraplacada con acero inoxidable para facilitar la limpieza ya que en este extremo, vamos a ver por dentro tenemos equipos de cocina esta es la parte posterior, también con una bonita barra de madera sólida, también un excelente acabado, vamos a ingresar antes de ingresar, acá tenemos las conexiones de gas tendrías de bronce un balón de gas de 45 kilos las conexiones eléctricas el acople, la rueda de jockey y demás accesorios vamos a ingresar el piso es de aluminio estriado en todo el interior tenemos, vamos a ver acá el disc cooler tenemos un buen refrigerador acá, amplio un lavadero con un tanque de agua de 50 litros de capacidad una campana con una cocina de dos hornillos y una plancha tenemos una mesa para trabajar con reposteros bajos full acero inoxidable, calidad 304 tenemos por aquí una mesa de trabajo grande, amplia calidad de acero 304 en esta área donde se van a elaborar las pizzas como tenemos acá una vitrina en esta vitrina en esta área se van a preparar a la vista del cliente se van a preparar las pizzas acá se van a colocar los ingredientes para la preparación de las mismas acá tenemos una repisa para almacenamiento tenemos acá en la apertura del horno por acá es donde ingresamos las pizzas y también las retiramos ya cocidas tenemos dos extractores de aire en esta parte que ayudan a la ventilación y a mantener fresco el remolque y este es el área en donde podemos retirar los leños como les había comentado este remolque trabaja tanto con gas como con leña las conexiones de gas pasan por aquí van por todo lo largo del remolque y salen por la parte donde hemos visto al principio aquí tenemos las conexiones eléctricas dos ventiladores por allá el techo contraplacado con acero inoxidable luminarias embutidas una repisa acá vamos a colocar una laptop para el cobro la mesa también de apoyo para la caja con su respectivo cajón y bueno este es el remolque un excelente herramienta de trabajo vamos a pasar a verlo nuevamente la puerta de ingreso contraplacada con alucín también doble hoja ya se puede apreciar doble hoja y bueno este es el remolque nuevamente un excelente acabado a menos acá en Perú solo Piotrek Remolques puede ofrecer muchas gracias por la atención espero nos podamos comunicar nos pueden llamar al 986-303-551 para cualquier consulta cotizaciones tenemos remolques de todo precio nosotros trabajamos con su presupuesto le ofrecemos la mejor alternativa nos encuentra en Facebook estamos en Instagram también y en Youtube muchas gracias por la atención y hasta la próxima es ir a ver son los más nos vemos en el próximo Dispuciones por la Municipal I Gracias.